Derrick Gloop lanzó por espacio de una entrada y un tercio en labor de relevo de manera perfecta en la victoria de los Tigres de Quintana Roo por marcador de 12 carreras por 4 ante los Diablos Rojos del México. Tan espectacular fue el trabajo del nativo de Corona, California, que los cuatro rivales que enfrentó los pasó por la vía del ponche.